Bienvenidos a otro nuevo video. Hoy estamos en otra área de Puerto Rico donde vamos a enseñarles a ustedes, a mostrarles un restaurante italiano de comida original italiana ubicado aquí en Puerto Rico. Para los que viven aquí en Puerto Rico, tengan conocimiento de donde quedan, puedan degustar esta rica comida y también para los que quieran venir a Puerto Rico, sepan donde está ubicado. Y para este video vamos a estar acompañados con uno de los hijos del propietario, el hijo del propietario que nos va a dar un tour, nos va a guiar y nos va a dar una idea del origen, de donde nace lo del restaurante, hablar un poco de la comida italiana y vamos a ver como la preparan y todo eso. Y si ya vieron mi video anterior, como hacer una pizza original, sabrán que le estoy hablando a la misma persona que es Luca, que lo tengo aquí conmigo. Sí, buen día. Sí, aquí, bienvenido. Estamos al frente de la trattoria, de un restaurante de mi familia, familiar, de mi papá y mi mamá. Como pueden ver, el letrero, esta se llama la cocina italiana de Franco y Gemma, Franco es mi papá y Gemma es mi mamá. ¿Y dónde está ubicado exactamente para que lo encuentren? Está ubicado en la avenida Boulevard de Levittown, al frente de la iglesia del Cristo Soberano y al lado de un lego store que está por aquí, cerca del lugar. Pero es muy, si accesa en Facebook y pone el nombre, lo puede encontrar fácilmente. Aquí está, ok. Sí. Pero para los que no conocen mucho de Puerto Rico, Levittown, Levittown, eso pertenece a... A Toda Baja. Toda Baja. Levittown está en Toda Baja. Sí, porque quizás mucho, como a mí me pasó, quizás mucho conocen más Toda Baja, Toda Baja y quizás no entienden dónde... No, no, esto es la avenida Boulevard, la avenida principal aquí en Levittown, así que está cerca de la playa de Punta Salina, como a 300, 400 metros. Pero Levittown, de Toda Baja, que pertenece a Toda Baja. Sí, exacto. Pues muestran un poco desde el restaurante acá, vamos a informar a nuestros seguidores y que no olviden suscribirse al canal y darle like si les gusta este video. Aquí, eso como pueden ver, es algo familiar. Es una trastoría bastante pequeña, no hay mucha mesa, pero es bien acogedora. Ok. Ella es mi mamá, más. Ah, mucho gusto. Estamos grabando. Ok, para ganar. Esa es mi mamá. Ok. Por aquí, ella es mi esposa. A la cocina. Y aquí, esta es la cocina, donde tenemos a mi papá, que estamos grabando. Ese es Franco, mi papá. Ok. Y tenemos a Jasmin, una de nuestras empleadas. Ok. Y Luis, que es el cocinero aquí. ¿Cómo se llama? Luis. Luis. Sí. Luis está bien concentrado en lo que está haciendo ahí. Sí. Ok, interesante. Aquí es donde preparamos todos. Aquí estamos preparando un crocino al prosciutto. ¿Cómo se llama? Crocino al prosciutto, que es hecho con un pan. Tiene la mozzarella y el prosciutto crudo con una mantequilla. Eso es un aperitivo de entrada. Ah, ok. ¿Cómo nace la idea? Sí. ¿Dónde? Esto nace de hace siete años. No, casi nueve. Nueve. ¿Casi nueve? Son nueve años y medio. Nueve años y medio, sí. Nació todo por casualidad. Porque el negocio de mi papá era otro tipo. Tenía una compañía de construcción. ¿Acá en Puerto Rico? En Puerto Rico. Nosotros llegamos hace veintisiete años y tenía una compañía de construcción. Pero su pasión de toda la vida era la cocina. Ok. Porque él es cazador y pescador. Por lo tanto, siempre le encanta todo eso, la cocina. Y todo eso, casi en un momento de baja de la construcción, se dio esa oportunidad, pero sin buscarlo. Vino un señor vino a nuestra casa diciendo, mira, sabemos que tu papá cocina y tenemos lugar así. Y todo ese otro lado de allí no estaba. Por lo tanto, se fue poco a poco, ¿verdad? Nos fuimos expandiendo. Empezamos haciendo empanadillas. Al principio no había nada. Siempre se comía hace por debajo. No había ni mesa. Y poco a poco se empezaron a poner la mesa y ofrecer platos de pasta. Este es el área donde tenemos los vinos. Aquí tenemos los vinos. Ok. Es el área donde guardamos la pasta, los postres. ¿Alguna idea del vino? Cuando venimos a comer, ¿algún tip para las personas cuando vengan a comer, cómo elegir un buen vino? Esto, el experto, sí. Bueno, tenemos blanco y rojo, ¿verdad? El rojo es más para la carne, ¿verdad? El blanco es más, o sea, el rojo es más para comida fuerte. Pero el experto de vino es como tal mi papá, ¿verdad? Que se encarga de hacer la compra y puede sugerirle todos los vinos que... Pero son todos vinos italianos, muy buenos. Mira, qué lindo. Aquí, ¿ve? Tenemos varios vinos que puede... Degustar, ¿verdad? Sí, degustar. Y entonces, aquí tenemos toda el área de los postres. Muchos de los postres, algunos son comprados, ¿verdad? Que los proveedores lo traen, pero otras cosas las hace mi mamá. Sí, sí. Como el tiramisú, las pastas también hechas a mano, los gnocchi, eso son todo. Y aquí, ese empezó como un hueco, pero... Y aquí está, ya se... Se fue, ¿verdad? Se creó una clientela. Se fue expandiendo. Se fue expandiendo. Y hoy en día, para venir a comer hay que reservar. No puede presentarte aquí porque no hay espacio. Ok, vamos a explicar eso entonces con detalle. Es decir, todo el que no esté viendo ahora mismo, que ya vaya, tengase... Adquiriendo el conocimiento del lugar donde está y que quiera venir a probar aquí la comida italiana. Tiene que reservar, después le ponemos el teléfono, ¿verdad? Sí, lo vamos a poner aquí en pantalla luego. Se lo da y yo lo pongo acá. Y entonces llama, reserva, dice cuántas personas son, para qué día, y se reserva el espacio. Este es mi papá, Franco, que le va a explicar algunos procedimientos de los platos que ellos están preparando. Ok, perfecto. Ahora, aquí estamos haciendo, en este caso, unos talladelles con funghi porcino. Que es una aceita silvestre que no se puede cultivar. Aquí estamos preparando unos talladelles en tintas de calamares. Tinta de calamares. Se usa la tinta, la negra del calamares, para hacer la pasta. Y la pasta después se condimenta también con una sepiolita pequeña, las baby sepias. Se prepara una salsa y aquí la talladella va a salir negra. Negra, ok. Porque la tinta de calamares, esa es la tinta de calamares. Que nosotros usamos. Y eso es buenísimo porque tiene un sabor bien al marisco. Aquí le gusta el sabor del marisco. Este es el máximo sabor del marisco. El máximo sabor del marisco. Ok, interesante. Después tenemos otra cosa, para perderla en salsa de avalí. La pappardelle son como una tagliatella, más ancia. ¿Esto es una tagliatella? No, eso no son. Son... Eso. Eso, ¿eh? Son más ancia de las tagliatelle, las pappardelle. Esta está hecha a mano, una pasta hecha a mano. Ok. Y... Especificadamente se usa más con carne de cacería, carne de silvestre. Ok. Entonces esta la vamos a hacer con una salsa que preparamos, que yo preparo cada semana, con carne de avalí. Avalí de cacería, no es avalí criado. Ok. Avalí silvestre. Sí, sí, como llamaron silvestre, que está suelto. Silvestre, exacto. Porque yo voy a cazar en Estados Unidos. Oh, sí. Y de aquí me envía la carne aquí, ya preparada, desfazada, me la envía congelada. Me llegó antes ayer porque fui a cazar la semana pasada. No hay. Ok. Fui a cazar ahí, matamos a los cuantos. ¿A qué parte de Estados Unidos vamos a? Vamos en Ocala, Florida. Ocala, ok. Ocala es un sitio bueno, donde hay muchos campos, muchos montes, pero es muy bueno. Interesante. Y ahí hay una finca que hace años que me conocen, que también tiene un búcher que precesa la carne, y así no se pierde nada. Me la envían, empaquetada y todo. Mira, interesante, buen dato. Allá vemos el plato que se está ya, como cogiendo forma, ¿no? Exacto, están cogiendo forma los platos. Aquí es la pasta, mira. La pasta en tinta de canabones, ¿ves? Esa, básicamente. Ya hemos preparado eso, la pasta se saltea. Y después, cuando se saca, se ponen el plato con arriba los baby sepias que les digo. Que son las sepiolitas chiquitas. Esa es carbonara, spaghetti carbonara. Espagueti carbonara. Estilo, ¿cómo se hace en Roma? ¿Cómo se hace en Roma? Porque aquí, la mayoría, le ponen crema de bicho y cosas que no van. ¿Se ponen pollo? Ya no tenemos que ir a Roma para degustar un plato original. Otra cosa muy importante del éxito de ese negocio. ¿Qué, Luis? Ok. ¿No te puedo hablar? Es que la gente nos dice que se siente como en familia. Ok. Cuando viene aquí, le gusta, le dice a mi amigo, mira, siéntese, dice, no solo cuando no venimos aquí. Sí, no es un lugar lujo. Esos son los bolsillos, ¿no, Luis? No, es un lugar lujo. Pero cuando la gente entra, regresa porque se siente como en familia. Y eso es el calor, ¿verdad? Y eso es lo típico de nosotros, que cuando vivíamos en Roma, siempre nos amábamos. Estas son las tagliatelle con la seda silvestre, y funghi porcini, que son características del área fría de Europa. Están también en Estados Unidos, pero siempre donde hay frío, donde hay bosques de hojas que se caen. Como al otoño, al otoño. Esta se condimenta con parmesano. Aquí está la sepia, la baby sepia que te dije, que se preparó antes. Y ahora se pone arriba de la pasta. Y eso se termina con perejil. Perejil. Y eso son gnocchi. De cordero, ¿de qué? Gnocchi de cordero. De cordero. Eso también... De cordero. De cordero se condimenta... Sí, está hecho a mano de mi esposa. Esto se condimenta con un queso pecorino, que es un queso de... Un queso de oveja. Oveja, ¿no? ¿Eso es más salado? Es un poquito más picante. La carne esa de cordero y de avalí siempre se condimenta con queso pecorino. Ok. Este es el plato que estábamos mirando antes. Normalmente, en el tiempo que tienen aquí ya establecido, casi siempre es algo que de alguna manera siempre como que es más visto, más sobresalido. Uno de los platos que normalmente casi siempre es más que la gente... El maje que se cocina. Ah, que pide. El maje que se vende son los fiocchi de pera. Es un plato que he inventado por mí. Ok. Y prácticamente es como unos fiocchi de pera. Eso. Eso son, mira. Eso. Eso, prácticamente son como unos saquitos. relleno de pera, queso parmesano, raviola. Esos son ravioles de Ossoburgo. El relleno de los ravioles de Ossoburgo. Se condimenta con la salsa milanesa a base de mantequilla y azafrán. Ojo, mira, la sofrán siempre dicen, es muy mencionado en la comida. Sí, mira, la cocina italiana se usa especialmente en el norte de Italia. Para reservar, nosotros tenemos una página, www.cocinaitalianadifrankegema.com. Ok. Ahí tenemos para reservar. Después, la gente puede llamar al teléfono, o mío, o el teléfono de acá. Que también lo vamos a poner la... Y le ponemos la reservación. También lo vamos a dar aquí para que ellos lo vean. No es obligatorio reservar, pero se aconsegue reservar. Es lo más recomendable. Ahora Luca nos va a mostrar el menú, para que tengan una idea de lo que hay. No son tres cosas, son muchas cosas, pero él nos lo va a explicar. Aquí es el menú de restaurante. Como puedes ver, es un menú bastante variado, tiene muchas cosas. Por ejemplo, los platos de entrada tenemos todo el antipasto, la bruschetta, los crostinos. Son muchas variedades. Entonces tenemos la parte de los ravioli, que es pasta fresca homemade. Tenemos también aquí, tenemos mucho platos, como si muestra antes, los friocos de pera, tortellini, todo tipo de ravioli. Y en esta parte de aquí tenemos otra, sí que con los gnocos, que son una pasta hecha de papa, que hace mi mamá a mano. Ok. Todo tipo de espagueti, pappardelle, lasagna, tagliatelle, mosciotra, tipo de pasta. Aquí tenemos otra, sí que lo mismo, la pasta, en este caso tenemos penne. Espagueti con mosciotra, con pescado, o sea, se puede hacer la pasta con carne, con pescado, salsa roja, salsa blanca, con carne, sin carne, vegetariana. O sea, aquí tiene de todo, y aquí tenemos los combos, los combos, si tú quieres, exacto, si tú quieres coger una pasta que incluya algo de carne, puedes hacer un combo y te sale más económico. O por ejemplo, aquí tenemos filete de branzino fresco, un tipo de pescado, aquí tenemos filete mignon, angus, ese es de carne, y lo combina con la pasta, ¿verdad? Están los diferentes combos, aquí están todos los platos de carne, tenemos también pechuga de pollo, papa frita para los nenes que quieren mucho, este tipo de carne. Tiene un menú, una variedad para niños también, si, si, porque viene mucha familia aquí, entonces los nenes quieren comer, ¿verdad? Muchas veces piden espagueti bolognese o espagueti de burro al parmigiano que es en salsa blanca con mantequilla, pechuga de pollo acompañado con papa frita y eso, básicamente los nenes siempre le gusta este tipo de comida. Aquí tenemos los pescados, aquí están los platos para niños, algunas especialidades, por ejemplo, los risottos, mi papá hace, lo hace pero cuando no hay mucha gente, lo hueve, así, porque cuando no hay mucha gente no lo hace. Aquí tenemos toda la parte de los postres, tiene mucha variedad de postres, entonces después tenemos también la carta de vino, que es otro, que ya es otra, ok. También tenemos los cafés, con azúcar, la morena, gracias. ¿Alguna especialidad con el café? El café tiene algo que lo distingue, que lo distinguería de la preparación de otro café. Este es un café italiano, espresso, pero también hacemos el cappuccino, con leche y a la gente le encanta, le gusta mucho tomar el café aquí, dice que no lo consiguen en otro lado. Entiendo, entiendo. Es la mamá que se encarga de hacer. Y este es otro tipo, es un limoncello, ¿verdad? Acá, limoncello. Es típico, es típico, un licor típico que se usa en italiano como, en Italia como digestivo. Ok. Para digerir, para volver a empezar a comer. Del menú, déjame preguntarte, del menú que está aquí, de esa inmensa variedad que hay, la mayoría o parte de ellas son, también han venido de la mano de tus padres, que la ha improvisado, la ha inventado. Sí, claro, hay muchas recetas que mi papá ha desarrollado, ha creado, como por ejemplo esto de los fiocchi, que ha creado su salsa, ¿verdad? Ha llegado a un producto final, probando varias veces, como hay muchos productos originales típicos, como pasta la matriciana, pasta la carbonara, que son, que la gente que ha enviado, gracias, en Italia, dice, dice, mira, solo esto lo he probado en Italia, no lo he probado en ningún otro lado. No, mentira. Azúcar moneda. Vamos a probar el, ¿me decía que este se llama? Este es un limonchelo. Limonchelo. Vamos a probar el limonchelo. Entra suave, pero después como que se abre aquí. No, pero tienes un miel muy fuerte a la vez que... No, exacto, exacto. No, no, es lo que digo, no es una bebida que al momento de tomártela te impacta y te hace, sino que te deja como que, oh, y luego como que, oh, que se abre bien suave. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Limonchelo, ya saben, cuando ven aquí al restaurante piden el limonchelo. Ahora vamos a probar el café italiano. De por sí no viene con la azúcar, ¿no? No, 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 blanco o negro. Sí, tú lo has ponido todo. Esto también. Yo no soy experto en café, porque no suelo tomar café, pero fuerte, ¿no? Es fuerte. Es como bien concentrado. Sí, porque es expreso. Ok. Yo me lo preguntaba, porque lo noto que está bien así, expreso, muy fuerte. Además, hay unos screenshots, algunos platos que tienen aquí. Estos son unos gnocchi al pomodoro. ¿Cuál de ellos? Este. Estos gnocchi al pomodoro son unos gnocchi hechos de papa, que hace mi mamá homemade. Son como unas bolitas, ¿no? Sí, son como unas bolitas de papa. Ok. Y tiene albahaca y parmesano. Estos son unos espagueti a la putanesca con pesce espada, que hace de pescado. Ok. Estos son espagueti con albóndiga. Y la albóndiga la hace mi mamá. Y esto es los risottos. Uno de los risottos que se muestra aquí es de fresa. Oh, de fresa. Muy particular. Está interesante. Y aquí tenemos la placa de una excelencia, un registro de excelencia, que se reconoció para mi papá y mi mamá para el restaurante. Él explicaba su cacería que hace allá. Sí, este es uno de los últimos apalíes que se casó en Estados Unidos. Ok. Este último, este reciente. Hace una semana regresó de afuera. Y eso son otras fotos. Otro, por ejemplo, es un pescado. Me parece un ropa, ¿no? Ok. Y eso es todo, ¿verdad? Su pasión. Ahí también hay otro plato típico. Eso es un plato de camarones. ¿Verdad? Camarones con calabaza. Sí, otro plato es sobre un pescado. Aquí tenemos otro plato. Aquí hay un pescado. Otro plato de... Ok. Vamos a tomar de acá. Ahorita no puedo enfocar bien. Esto es un plato de fettuccine con seta, funghi porcini. Estos son unos espaguetis a la guitarra con pulpito. ¿Espagueti a la guitarra? Con pulpito chiquito. Y aquí tenemos unos fettuccines con langostino. ¿Por qué se le llama a la guitarra? A la guitarra porque se parece a una cuerda de guitarra. Bueno, aquí tenemos a Luque y a su padre. Gracias por la invitación, por mostrarnos cómo se elabora la comida y para dar a entender a las personas del restaurante. Vamos a poner toda la información en la pantalla, las redes sociales, la página web y los números de teléfono para que puedan llegar. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por la explicación. Ustedes saben, a mi señor allá también. ¿Allá me dijo que se llama? Luis. Luis, allá muchas gracias a Luis por todo. Así que bueno, nos vemos en la próxima y gracias, ¿verdad? Bueno, gracias por ver este video. Nos despedimos aquí. No olviden suscribirse al canal. Activar la campanita para más notificaciones. Seguirme en mis redes sociales. Soy Jari Marte. Así que nos vemos en el próximo video. Seguimos recorriendo Puerto Rico. ¡Gracias!